Uganda. No confundir con Buganda. República de Uganda. Lema. Por Dios y mi patria, himno. O Uganda, país de la belleza. Ciudad más poblada. Cámpala. Idiomas oficiales. Inglés y suagili. Gentilicio. Ugandés. Sa. Forma de gobierno. República presidencialista. Presidente. Vicepresidente. Primer ministro. Jorimuseveni. Eduard Secandi. Ruacana Rugunda. Independencia. Dominio. República. Del Reino Unido. 9 de octubre de 1962. 9 de octubre de 1963. Superficie. Puesto 81. Total. 241 038 1 kilómetro agua, por ciento. 15,39 por ciento. Fronteras. 2 729 kilómetros 1. Línea de costa. 0 kilómetros 1. Punto más alto. Pico Margarita. Población total. Puesto 35. Censo. 34 634 6502 2 014 ab. Densidad. 144 ab barra kilómetros. Pipa. Puesto 91. Total. 2007. Dólares americanos. 36. 871 mil. Per cápita. Dólares americanos 1. 219 id. 2014. Crecimiento 0,4833. 3. 163. Bajo moneda. Chelinugandés. Ush. Ux. Uso horario. Eat. Utec más 3. En verano. No aplica. Código ISO. 800 barra Uga barra UG. Dominio Internet. UG. Prefijo telefónico. Más 256. Prefijo radiofónico. 5XA. 5XZ. Siglas país para aeronaves. 5X. Siglas país para automóviles. EAU. Código del COI. UGA. Uganda. Oficialmente la República de Uganda. En inglés República of Uganda. En Suagilihammeria, Uganda, es un país soberano situado en África Oriental. Su forma de gobierno es la de una república presidencialista, cuyo territorio está compuesto por 111 distritos. Su capital y ciudad más poblada es Kampala con 1, 208, 544 habitantes, 2002. 2. El país limita al sureste con el lago Victoria, al este con Kenia, al norte con Sudán del sur, al oeste con la República Democrática del Congo y al suroeste con Ruanda y Tanzania. Uganda toma su nombre del desaparecido reino de Uganda que abarcaba la porción del sur del país, incluida la capital, Kampala. Los nativos ugandeses fueron cazadores-recolectores hasta hace 1700 a 2300 años atrás, cuando las poblaciones de Abla Bantú emigraron a la zona sur del país. Historia de Uganda. Artículo principal. Historia de Uganda. A partir del siglo XIII en la región de los Grandes Lagos aparecieron diversas monarquías y reinos regionales. Entre los reinos más importantes destacan el de Bunyoro y el de Uganda, estas potencias regionales a veces fueron aliadas y a veces compitieron entre sí hasta que se integraron en el protectorado británico de Uganda, de manera negociada. Se independizó del Reino Unido, después de haber sido un protectorado británico desde el año 1894, en el año 1962, 5. En 1966, el primer ministro, Milton Ovote, había derogado la constitución y se declaró a sí mismo presidente, introduciendo una era de golpes y contragolpes que durarían hasta mediados de los 80. El año 1971 vio a Idi Amin tomar el poder, gobernando el país por medio de un régimen militar durante casi una década. Se estima que la persecución llevada a cabo por el gobierno se cobró las vidas de 300.000 ugandeses, e hizo desaparecer la minoría empresarial indo-oriental de Uganda, diezmando la economía. Su gobierno acabó en 1979 gracias a una invasión por parte de Tanzania, ayudada por exiliados ugandeses. Durante un año se sucedieron gobiernos provisionales, hasta las elecciones presidenciales en las que resultó electo por fraude Milton Ovote. La situación no mejoró mucho con el regreso de Milton Ovote, quien fue depuesto una vez más en 1985, por Tito Quello. Su inestable dictadura acabó un año más tarde, cuando las fuerzas guerrilleras dirigidas por Joeri Museveni tomaron el poder. Seis el actual presidente, Joeri Museveni, ha estado en el poder desde 1986 y ha sido reelegido hasta la actualidad por medio de procesos electorales considerados irregulares. Construcción de la central eléctrica de Naluva-Alenjing entre 1951 y 1954. El país ha recuperado una estabilidad relativa, a excepción del norte, donde continúa habiendo combates con una insurgencia rebelde. Este conflicto dura ya 24 años. Los rebeldes secuestran a menudo a niños para utilizarlos como soldados. Muchos de ellos mueren en combate y otros asesinados por los propios guerrilleros. A veces incluso los insurgentes los fuerzan a matar a otros niños con la amenaza de ser asesinados si no lo hacen. En ocasiones tienen que asesinar incluso a miembros de su propia familia, incluidos madre y hermanos, para sobrevivir. Uganda ha aplicado la respuesta nacional más eficaz al VI barra SIDA de todo el continente africano durante unos años. En 2003, en alianza con organizaciones religiosas y el Programa de Ayuda Exterior de Estados Unidos, USAID, se empezó a utilizar el método de la abstinencia, la fidelidad y el uso de condones, ABC, según sus siglas en inglés, para reducir la tasa del VI. Aunque en los últimos cinco años las tasas de contagio se han disparado, con grandes aumentos del número de personas infectadas con VI barra SIDA 10, 11, 12. La criminalización de la homosexualidad, la disminución de la percepción del riesgo y la confusión en los mensajes entre lo que es malo y lo que es inseguro se encuentran entre los factores que ayudaría a explicar este repunte. Desde la década de 1980, la actividad guerrillera del Ejército de Resistencia del Señor se ha cobrado la vida de más de 12.000 personas. Ante la grave situación, el gobierno requirió la intervención de la Corte Penal Internacional para investigar los graves crímenes contra el derecho internacional humanitario. En octubre de 2005 se emitieron órdenes de captura en contra de los líderes del Ejército de Resistencia del Señor. Gobierno y Política Yoweri Museveni, presidente de Uganda El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, es jefe de gobierno y jefe de Estado. El presidente designa a un primer ministro que le ayuda en sus tareas. El Parlamento está constituido por la Asamblea Nacional, con 303 representantes, de los cuales 86 son designados por grupos de intereses, entre ellos las mujeres y el Ejército. Los miembros restantes son elegidos en las elecciones generales por un periodo de cinco años. Los partidos políticos estuvieron prohibidos durante 19 años, hasta que en 2006 el pueblo ugandés decidió en un referéndum cancelar esta prohibición y comenzar una transición hacia la democracia multipartidista. Homofobia institucional Artículo principal Proyecto de ley anti-homosexual de Uganda Organización territorial Artículo principal Organización territorial de Uganda A mediados de 2010 se decidió incrementar el número de distritos a 111 y mantener una ciudad autónoma, Kampala. 27 varios distritos se han visto reducidos en su territorio a causa de la creación de las nuevas divisiones administrativas. A raíz de esa medida desapareció el distrito de Yadri, ya que la totalidad de su extensión territorial se subdividió. En un nuevo distrito, Uganda ha sido un país de homofobia institucional en donde la persecución y exterminación de homosexuales, transexuales y bisexuales era legal, pero en el año 2012 esta ley fue eliminada de forma permanente. Geografía El monte Kadam en Uganda Uganda se encuentra situada en el este de África. Limita al norte con Sudán del sur, al oeste con la República Democrática del Congo, al sur con Ruanda y Tanzania y al este con Kenia. Las ciudades más importantes del país se encuentran en el sur y entre ellas destacan la capital Kampala y en TV30 el país se halla sobre una meseta con una elevación media de 900 metros sobre el nivel del mar. La mayor altitud del país es el monte Stanley de 5109 metros. Aunque Uganda no tiene salida al mar, en ella se encuentran los lagos Victoria, Alberto, Kioga y Eduardo. El mayor de ellos es el lago Victoria, en el que Uganda posee varias islas y que sirve de frontera con Kenia y Tanzania. Del lago Victoria nace uno de los ramales del Nilo. Aunque el clima es tropical, hay diferencias entre las distintas regiones del país. Ecología La mayor parte de Uganda corresponde al bioma de sabana. El WWF distingue varias ecoregiones. Sabana sudanesa oriental en el norte mosaico de selva y sabana del norte del Congo en el noroeste. Sabana abustiva de Kenia en el nordeste mosaico de selva y sabana de la cuenca del lago Victoria en el centro y sur del país. Las zonas montañosas están cubiertas de selvas y, a mayor altitud, praderas de montaña. Selva montana de la falla albertina y páramo de los montes Ruensor y Virunga al oeste. Selva montana de África oriental y páramo montano de África oriental al este economía. Uganda tiene considerables recursos naturales. Suelos fértiles, lluvias regulares y grandes yacimientos de cobre y cobalto. La agricultura es el sector más importante de la economía. Da empleo a más del 80% de la fuerza de trabajo y el ingreso más significativo procede de la exportación de café. Desde 1986 el gobierno, con el apoyo de otros países y agencias internacionales, han tomado medidas para rehabilitar una economía diezmada durante el régimen de Idi Amin y la posterior guerra civil. Destacan, entre otras, una reforma monetaria, el alza de los precios para los productores de los cultivos de exportación, incrementos en el precio de los productos del petróleo y mejoras salariales en la administración estatal. La política de reformas tiene como objetivo reducir la inflación, alentar la producción y mejorar la balanza de pagos. Mercado tradicional en el suroeste de Uganda. Durante 1990-2001, la economía tuvo un desarrollo sólido, basado en la inversión continua para la rehabilitación de la infraestructura, la mejora de los incentivos a la producción y las exportaciones, la reducción de la inflación, la mejora gradual de la seguridad interna y el regreso de empresarios exiliados. La implicación de Uganda en la guerra de la República Democrática del Congo, la corrupción gubernamental y la demora de la determinación del gobierno para instaurar reformas son factores que ponen en tela de juicio la continuidad del fuerte crecimiento. En el año 2000, Uganda logró satisfacer los requisitos para incorporarse a la iniciativa para los países pobres muy endeudados, b, lo que le valió una condonación de deuda de 1.300 millones de dólares, más otros 145 millones que canceló el Club de París. Según los datos del FMI, en 2010, el PIB per cápita de Uganda alcanzaba los 1.245 dólares, valor mucho más alto que los registrados en las décadas de los 80 y 90. El PIB total, cifras de 2009, es de 14.500 millones de dólares. Evolución demográfica de Uganda En Uganda habitan muchos grupos étnicos distintos, ninguno de los cuales es mayoría en el conjunto de la población. El inglés se convirtió en el idioma oficial a partir de la independencia, pero en el país se usan más de 40 lenguas. El idioma con mayor número de hablantes nativos es el Luganda, hablado en Uganda, región donde se encuentra la capital Kampala. Le sigue en cantidad de hablantes, 4,2 millones, el ITESO, hablado en siete distritos de la zona oriental del país. El Swahili, curiosamente adoptado como lengua oficial, al igual que en Kenia y Tanzania, muy pocas personas lo hablan ya que en el régimen de India minera señalado como lenguaje de pillos y ladrones, creando un grave problema de comunicación en el comercio con su vecino más desarrollado, Kenia. En 2009, la población de Uganda era de 32,369,558 habitantes, de los cuales el 99% es de raza negra y el 0,3% de raza blanca, europeos o descendientes, mientras que el restante 0,7% son asiáticos y árabes. Los idiomas oficiales son el inglés y el idioma Luganda. La esperanza de vida es de 52,72 años 34. La raza blanca, junto con las élites negras, domina la vida política y económica de Uganda, viviendo en barrios lujosos. Frente a ellos, está una gran mayoría negra que trabaja fundamentalmente para los anteriores y vive en la pobreza o extrema pobreza. Los grupos asiáticos, por su parte, constituyen la llamada clase media, dedicándose al comercio y a la artesanía. El promedio de hijos por mujer es de 6,73, una de las tasas más elevadas del mundo, lo cual está provocando un crecimiento poblacional nunca visto en la historia del país. 35. Religión. Según el censo de 2002, alrededor del 84% de la población es cristiana, de los que el 41,9% pertenecen a la Iglesia Católica y el resto a diversas confesiones protestantes, entre las que destaca la Iglesia Anglicana de Uganda con un 35,9% 136 hay una minoría musulmana, de alrededor del 12%. También se practican las creencias indígenas. La minoría asiática practica el hinduismo. Además hay una minoría de unos 1,100 judíos, estudiantes en Uganda. Entre 2002 y 2005 el gasto público en educación fue de un 5,2% del PIB. Cita requerida en cada curso, los alumnos deben superar exámenes estatales. Uganda tiene universidades privadas y públicas. La universidad más grande del país es la de Makerere, localizada en las afueras de Kampala. El sistema de educación de Uganda se compone de siete años de educación primaria, seis años de secundaria, divididos en cuatro años de secundaria básica y dos años de secundaria superior, y de tres a cinco años de educación superior. El actual sistema fue establecido a principios de la década de 1960. Cita requerida el promedio de años de educación es 4,7 años 38. En 2007, Uganda inició una campaña para llevar a más personas a las aulas de clase. Cultura. Debido al gran número de grupos étnicos, muchos de los cuales viven dentro de reinos propios, la cultura en Uganda es muy diversa. Cerca del 70% de la población está alfabetizada. Gracias por ver el video, suscríbete para ver más videos del canal, es gratis. Los likes también me llegan al corazón.